Arranca mi gaita Quiero oír la palma, quiero oír la palma, la alegría El grito guerrero Eso lo quitamos animados Anda en carrera muchacho, va a la tienda de Godito Y me trae seis cobritos del mejor tabaco y clavo Valedonias y galletas, una lata de sardina Un vidu y una maldina y que lo anoten la cuenta Esto es el barrio, donde viví cuando niño Lleno de historia y cariño por vivir en el rosario Cabimas, en su santuario le dando recuerdos mío Esto es el barrio, donde viví cuando niño Lleno de historia y cariño por vivir en el rosario Cabimas, en su santuario le dando recuerdos mío De tanto recuerdos mío Son las cinco de la mañana y el camión deja pasando La campana va sonando, cómprale una palacana De otra vez muy tempranito, viene pasando el lechero Y Marcelino el agüero vendiendo agua en un burrito Esto es el barrio, donde viví cuando niño Lleno de historia y cariño por vivir en el rosario Cabimas, en su santuario de tanto recuerdo mío Sabroso, pues aplaudan que son pedacitos para complacerlos a todos ¿Dónde está la alegría mi gente? ¿Ok? ¿Dónde están los amanecedores hoy? ¡Levanten los brazos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ok! ¡Digo! Es que no hay como beber La mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Voy a creer en la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera ¡Dios! 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 Esto lo digo con ganas Lo quiero decir ahorita La mujer es más bonita Son las mujeres julianas Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera ¡Dios! 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 Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera ¡Sabroso! ¡Maravilloso! 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 Bueno, para mi amigo Los cabezones Que están viendo el programa Y para Betico Allá en coro ¡Ajá! Los cabezones traviesos Yo me siento muy feliz Cantando en un enlozado Fue precisamente allí Se está gaita inspirado Yo me siento muy feliz Cantando en un enlozado Fue precisamente allí Se está gaita inspirado Y tiene como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Más sabrosa y placentera De cantar y amanecer Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera Y un en los aguas hay que ver Que hay mismo anima cualquiera ¡Aplaudan pues a la Virgen! ¡Acazado! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Dónde están las palmas, que no las oigo Que vean en el mundo, eso se está transmitiendo Como en 200 países Que vean que los zuleanos somos alegres ¿Dónde está la alegría? ¡Eso! Voy con ustedes. Suavecito, muchachos. Quiero oír las palmas de ellos, no más. Chac, chac. Eso. Si yo digo... Lala, ilala, ilala, ila. Lala, ay, la, 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 la. ¿Qué dice? Ay, la, 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 la. La, 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 la. ¡Más duro! Con las palmas, ahora el cobre. ¡Vamos! ¡Tan alegre, sí! ¡Sabroso! ¡Eso!